¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces fuimos armando un buen grupo que creo que esa fue la base del éxito a lo largo de una temporada que es larguísima, son prácticamente 10 meses de competencia ininterrumpida, porque son dos vueltas y después viene la liguilla que son 32 avos. Es un torneo larguísimo. Entonces, bueno, lo que sacó adelante todo esto fue la calidad humana del grupo, del cuerpo técnico, de la directiva. Y bueno, terminamos una temporada histórica, pero con esa espinita de habernos quedado prácticamente a días de haber ascendido al equipo. Ahora, como dices, es una temporada muy larga porque son casi 200 equipos con los que participan en la tercera división. A mi parecer, estas divisiones inferiores son más competitivas que los profesionales porque los chavos tienen mucha hambre de mostrarse, quieren sobresalir. Cuéntanos un poquito sobre cómo manejar ese ímpetu de los muchachos, que todos quieren sobresalir porque la mayoría está ahí porque quiere llegar a un lugar más alto. Sí, claro que sí. Esta, al ser la primera división en cuestiones profesionales, como dices tú, llega muchísima gente, muchísimos jugadores con esa ilusión. Hay muchísimos equipos, la competencia es durísima. Tenemos que ser muy precavidos y muy atentos en la cuestión de elegir a los jugadores. Sobre todo visualizando eso, que no es nada más ir y jugar el sábado, es toda la semana de entrenamiento, de convivir muchas horas. Creo que convivimos más tiempo nosotros que a veces con sus propias familias. Tenemos muchos viajes y bueno, la temporada es tan larga que sí, tenemos que ser muy cuidadosos en esa selección. Este torneo pasado creo que lo hicimos bien porque terminamos una temporada muy larga sin ningún problema, sin ningún pequeño roces, pero ningún problema grave y con la motivación a tope hasta el final. Ahora, tu equipo base, sabemos que hay un tope de edad en tercera división. ¿Cómo le vas a hacer? Supongo que algunos ya cumplieron su ciclo. ¿Tienes ya un equipo base para afrontar este próximo torneo? De los, digamos que ahora van a ser mayores en tercera. Sí, claro que sí. Nosotros vamos haciendo nuestras parrillas de jugadores, así lo llamamos, que vamos poniendo jugadores por categoría. Y siempre tratamos de no cargar, sobre todo en una sola categoría, muchos jugadores. Vamos buscando, es una repartición más o menos armoniosa de que en este torneo salieron seis mayores, pero de la categoría 96, que es la que sigue, también tenemos cinco o seis jugadores que han estado participando. Entonces, bueno, y así sucesivamente en todas las categorías. Entonces, bueno, no, por supuesto que hay que empezar de vuelta con los menores, pero ahí va la parrilla de reemplazo, ahí va avanzando y no tenemos problema en ese sentido. O sea, siguen un proceso. Los menores se les dan minutos durante el torneo para que se vayan fogueando, acoplando al sistema de juego y ya en la siguiente temporada supongo que van teniendo más minutos, más minutos y así sucesivamente hasta llegar a ser, digamos, titulares. Sí, no, el reglamento que nos marca la tercera visión es que un menor tiene que jugar durante todo el partido, todos los partidos y dos medianos, ¿sí? O sea, el que sigue del menor tiene que haber uno en la cancha y dos medianos. Entonces, bueno, por reglamento te obliga a que esos jugadores estén participando siempre. Siempre tenemos que tener no solo un menor, tenemos que tener tres, cuatro, cinco menores porque hay que hacer cambios, puede haber lesiones, expulsiones, entonces tenemos que tener otros. Medianos también tenemos varios. Entonces, bueno, ahí van, ahí van en ese proceso, la verdad va avanzando bien. Ahora, ¿cuántos oaxaqueños tienes en el plantel de Tigres Dorados? Sí, oaxaqueños teníamos de 26, 27 jugadores que terminamos el torneo pasado, 18 jugadores eran oaxaqueños. O sea, hay mayoría, ¿se le da prioridad, digamos, al jugador oaxaqueño? Sí, por supuesto, esa es la idea aquí de la empresa, el corporativo, de dar la oportunidad a los jugadores oaxaqueños. Pero, bueno, la intención de este torneo era por ahí aspirar un poco más arriba y se pidió el apoyo de algunos jugadores con más experiencia que tengan otro proceso. Tal vez de clubes de prevención teníamos algunos jugadores que venían de Atlas. Entonces, bueno, esos jugadores que vienen de afuera tienen que ser refuerzos y realmente tienen que marcar la pauta para los jugadores oaxaqueños de cómo tenemos que ser a veces más profesionales. Ahora, ¿y eso le sirve, no?, al jugador oaxaqueño, que venga un, por ejemplo, un chavo que viene de Atlas, ¿no?, que trae una formación, digamos, de muchos años con un club grande, le sirve a los muchachos, ¿no?, ver este tipo de jugadores. Sí, por supuesto, eso es lo que queríamos nosotros a veces de que romper un poquito el molde de que son los jugadores de aquí. A veces éramos un poquito, digo, éramos porque yo también estaba, el torneo pasado no teníamos jugadores de afuera del estado de Oaxaca y cada vez a veces, en cierto conformismo, la competencia se vuelve por ahí un poquito menos intensa. Entonces, bueno, eso queríamos estimular esa competencia interna entre ellos y, bueno, poder mejorar los resultados. Ahora, yo creo que con la nueva franquicia de MRCI, que es Chapulineros, es un incentivo más para los chavos, ¿no?, que saben que tienen oportunidad de, en un momento dado, brincar al, digamos que ahora, al hermano mayor de Tigres, ¿no?, que es Chapus. Sí, por supuesto, es, y en eso también teníamos desventaja con otros clubes, por ejemplo, el último club que nos elimina en la Liguilla, Potros de la UAM, de Toluca, ellos tienen igual su segunda edición Premier, entonces, hay jugadores que, que en estos partidos importantes de Liguilla bajan de la segunda edición que dan la edad, bajan a jugar con la tercera edición y, por supuesto, se nota el, el, el roce que tienen ellos al estar compitiendo normalmente con jugadores más grandes, se marcan, marcan diferencia. Ahora nosotros vamos a tener esa posibilidad también. Ahora, cuéntanos, Agustín, ¿ya vas a iniciar visorías? Sí, el martes 7 de julio, invitamos a todos los jóvenes que nos estén viendo, que le avisen a sus amigos ahí, martes 7 de julio empezamos visorías en Sachila, ¿sí?, en la unidad deportiva Sachila, a las 4 de la tarde, vamos a estar tres días, ahí martes, jueves y viernes, el 10 de julio nos vamos a ir a Simatlán, igual a la unidad deportiva, ahí Tigres tiene su, su academia de fútbol, igual en Sachila, entonces, bueno, vamos a dar la atención a esas, a esa zona de la, de la capital, bueno, cercanas a la capital, y terminamos el, el lunes 13 en Tlacochagüaya, igual lunes, miércoles, lunes, martes y miércoles en Tlacochagüaya, para abarcar esos tres puntos que creemos son estratégicos para, para poder abarcar una zona más amplia de jugadores. Después de la última visoría en Tlacochagüaya, este, ya de ahí vas a, a, a trabajar con tu grupo, digamos, ya vas a escoger a los que creas tú que, que, y tu cuerpo técnico sean los, los convenientes para integrarse al equipo? Sí, sí, vamos, vamos a ir obviamente como una cascada de lo que saquemos de Sachila, vamos a citarlos en Simatlán, de Simatlán vamos a, a citarlos en Tlacochagüaya, y bueno, ahí ya se incorporará el resto del plantel que teníamos el torneo pasado, y, y a competir los jugadores que hemos visoreado con los jugadores que teníamos del torneo pasado. Ok, ahora, cuéntame un poquito acerca de lo que, que, eh, digamos, cuáles son las bases para que un chavo pueda llegar a jugar en Tigres, ¿qué necesita un chavo para jugar en Tigres? Bueno, de inicio tener muchas ganas que realmente le interese estar aquí, esto es un, demanda mucha, mucha energía estar en el equipo, no podemos nada más decir que somos parte del equipo y medio ir a entrenar o no, aquí es, es una entrega al 100%, al mismo tiempo tienen que ir muy bien en la escuela, o sea, también no es, no es nada más juego y he hecho todas las canicas aquí en el equipo y después me volví, no, queremos gente para, para bien de la sociedad, sabemos que es una carrera muy difícil, que son pocos los que puedan llegar a vivir más adelante del fútbol, entonces, bueno, ese proceso también de que competimos, los formamos en el fútbol, pero igual estamos cuidando la parte académica. Ahora, de los jugadores que tenías en Tigres Dorados, tengo entendido que algunos ya están entrenando con el, con el profe Carlos Ayala en Chapos, en segunda premier. Sí, sí, son de las cosas que deja haber hecho un buen torneo, por supuesto, el profesor Carlos Ayala, como nuestro director deportivo, él siguió todo el torneo, los vio muy de cerca, todo el proceso, entonces, bueno, ahora ellos prácticamente ya no son visoreados, ellos son invitados porque ya, ya no tienen que demostrar lo que han, ya han sido vistos durante todo un año, entonces, bueno, ahí hay cinco jugadores ahorita de la tercera división que están entrenando, con grandes posibilidades de poder integrarse a la segunda premier de Chapulineros. Ahora, tú viste en Demetrio un gran goleador, es más, el campeón de goleo de la tercera división, que con tantos jugadores, pues la verdad que es un logro muy importante, ¿no? Sí, realmente estamos muy orgullosos de él, él llegó a la visoría el año pasado, cuando estábamos en la Universidad de Anáhuac, él viene de Acatlán, ahí cerca de Tuxtepec, entonces, bueno, de inicio del primer balón que agarró, esa vez creo que arrancó de media cancha y se llevó a los dos defensores y metió el gol y dije, no, este muchacho lo tenemos que invitar, y bueno, después a la postre terminó siendo el goleador, no solo del grupo, como dices tú, sino de toda la tercera división que tiene cerca de 230 equipos. No, imagínate 230, digamos un promedio por 22 jugadores que tiene cada plantel, imagínate sobresalir entre tanto jugador, yo creo que si este muchacho sigue teniendo un buen proceso, sobre todo si es disciplinado, ¿no? Como dices, yo creo que va a llegar a un buen lugar. Ahora, después de que inicies ya, que termines tu visoría, empieza pretemporada, ¿van a salir a algún lugar a hacer pretemporada o todas la hacen aquí en Oaxaca? Tenemos la propuesta ahora con la relación que tenemos con el club Alebrijes, obviamente, tenemos la propuesta nosotros como tercera división, ya que puedan ellos desocupar sus instalaciones por ahí de Whisky Lucan, poder ir unos días allá por el tema de la altura, poder estar unos días ahí en Whisky Lucan, entrenando y jugando partidos amistosos, pero bueno, eso lo plantearemos un poquito más adelante y confirmaremos si tenemos la posibilidad de ir para allá. Bueno, pues antes de despedirnos, vuelvo a invitar a los jóvenes, por favor, a las visorías de Tigres. Sí, nos vemos el día martes 7 de julio en la unidad deportiva de Sachila, a las 4 de la tarde, traten de ir todo el blanco para el tema de las casacas, a veces nos confundimos con los colores, pero bueno, ahí los esperamos, en Sachila, a las 4 de la tarde, martes 7 de julio. Bueno, pues ahí está la invitación, chavos que quieran formar parte de Tigres Dorados y que crean que pueden llegar, acérquense, vayan, es una buena oportunidad, un cuadro oaxaqueño que da mucho apoyo a los deportistas nacidos aquí en nuestra tierra y que es un equipo muy competitivo. Agustín, te agradezco mucho, ojalá tengamos de vuelta por acá. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Regresamos con Nayeli y con Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, de gran invitado, Agustín Bandiera. Bueno, pues igualmente agradecemos a Alfredo Canseco. ¿Qué te parece, Nayeli, si nos vamos a un corte después del corte? Continuemos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.